Hola, ¿cómo estás? Feliz y amoroso día para todos y todas. Hoy nos habla el ángel Abundia. Me parece hermoso y maravilloso que nos hable este ángel porque nos dice, abre tus manos, disponte a recibir. Estoy con el cuerno de la abundancia ofrendándote todo lo más bello y hermoso para que puedas florecer y vivir una experiencia de vida completamente armónica y pacífica. ¿Realmente qué es lo que necesitas para vivir un plan divino holgado, suave, amoroso, equilibrado y pacífico que te ofrende plenitud, paz interior? Hoy es un día para que abras las manos al cielo y con certeza desgraces por lo que tienes y le cuentes al cielo lo que deseas para que él pueda enviarte. Abrazos abundantes, abundantes, abundantes. Muchas flores de colores para todos. Chao. Abrazos abundantes.